A donación mi cielo, tú sabes que te quiero Estás bien convencida, eres tesoro mi consentida Ya no podré dejarte, jamás podré olvidarte Porque ya es imposible que de mi mente pueda aparatarte Mucho que había esperado por este amor que me comprendiera Pero en ti ya he encontrado este querer por siempre adenado Ahora soy vichoso, todo lo veo hermoso Estoy ilusionado y locamente enamorado Música Mucho que había esperado por este amor que me comprendiera Pero en ti ya he encontrado ese querer por siempre adenado Ahora soy vichoso, todo lo veo hermoso Estoy ilusionado y locamente enamorado Música 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 Música